Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Virtual DJ Tutoriales. En esta ocasión vamos a explicar cómo nosotros podemos colorizar lo que son las características o los nombres que tienen los archivos que almacenamos en nuestra computadora o ponerla de esta opción como en forma de barra y en forma completa, ¿verdad? A colores. Primeramente vamos a hablar los tips. ¿Cómo es que se hace esto? Realmente tenemos que elegir el color de una canción. Voy a tomar esta canción como ejemplo. Le damos clic sobre, le damos en la opción editar y acá vamos a ver una sección donde dice colores. Le damos clic. Ahorita tiene ninguno. Y, ojo con lo que voy a explicar ahorita, aquí están los colores primarios, ¿verdad? Como rojo, amarillo. Estos son los primarios. Por ejemplo, verde. Voy a sobreescribirlo verde y me aparece aquí color verde. Ahora, en esta otra opción voy a darle un color que no sea primario porque a veces suele suceder que vemos un color como verde oscuro, verde claro y decimos, ¿cómo fue que sucedió eso? Pues eso sucede de esta forma. Ahora, venimos otra vez acá, le damos clic sobre y ahora sí. Vamos a darle clic, por ejemplo, si yo quiero un morado o algo así creo, que es la combinación entre azul y rosado. Yo le doy clic a la mitad de los colores. Le doy clic. Dándole clic por lo menos dos segundos y ven que se giró como a morado, por decirlo así. Por si a alguien le gusta por ahí definir los colores especiales y no utilizar los primarios, por ahí está ese. Ponemos morado de esta forma, queda acá morado. Pero si vamos a lo real, acá los colores primarios nunca van contra morados, esa es la técnica para utilizarla y cambiarlos a colores combinados, ¿verdad? Así que ya saben, denle clic sobre o entre medio de los colores y mantengan dándole clic por dos, tres segundos y después sueltan y eligen la intensidad del color que desean. Ahora bien, ya teniendo el color y la pregunta que me hacían anteriormente en un comentario era cómo nosotros podemos poner las letras estas a colores. Esto es sencillo, pero para eso tenemos que desactivar lo que es esta columna donde dice colores. Lo único que hay que hacer es desactivar esa columna y automáticamente todo se vuelve al color respectivo que tiene la columna. Así que vamos a desactivar la opción. Primeramente le damos clic sobre esta línea donde están todas las columnas con sus respectivos nombres. Le damos clic sobre y nos va a aparecer todas estas características para activar. Y vamos a desactivar la que dice color, esta de acá, la desactivamos y automáticamente vemos que están ya las letras a colores. Bueno, espero que esté claro este pequeño tutorial que estamos haciendo. Cualquier pregunta déjamelo acá en los comentarios y nos vemos en el próximo video.